Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante importante, importantísimo Bueno, los que vayáis siguiendo el canal así, poco a poco, pues sabréis que, bueno, que voy diciendo noticias y tal Y bueno, hoy ha encajado todo, ha encajado todas las piezas y tal Bueno, sé que cada día poseéis nuevos suscriptores, unos 200 o 300 al día Con lo cual, pues, he de explicar las cosas del principio Bueno, vais a ver ahora en pantalla 7 emblemas 7 emblemas que hasta ahora, pues, no conocíamos de qué podría tratarse, ¿vale? 7 emblemas, los cuales son diferentes cada uno Y los ha puesto David Bonderhardt, uno de los máximos responsables de Treyarch Y también uno de los responsables también de Black Ops 2, ¿no? Junto con cada fotografía iba poniendo una especie de mensajito Y creo, y creo que tengo la solución de qué son estos putos emblemas Por puto fin, ¿sabes? O sea, por fin No me jodas, por fin lo he conseguido adivinar Pensad también en la noticia que di anoche, ¿vale? Dio una noticia de que posiblemente Lo que sería el ranking de buscar partidas Se iría, ¿cómo decirlo? Se dividiría, por decirlo de alguna manera, en ligas, ¿no? En unas cuantas ligas En el cual, pues, bueno Contra mejor eres, pues, estás en una liga Vas ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo Algo parecido a lo que hemos visto en el Salkraft 2, ¿no? Algo bastante parecido, ¿no? Pues habrían diferentes ligas Y contra fueras mejores No sé con qué criterio Supongo que muertes bajas Con las horas que juegues Qué posición del mundo tengas Todo ese tipo de cosas Pues supongo que se juntarían y tal Darían una media Y supongo que ascenderías o descenderías Según lo que vayas haciendo, ¿no? Tanto se puede ascender como descender, ¿vale? Esto es una teoría, una hipótesis o un rumor, ¿vale? O sea, no está totalmente confirmado No está 100% confirmado, ¿vale? ¿Por qué creo que puedes tratarse de esto? Porque ayer la noticia saltó como rumor, ¿no? De que podía haber diferentes ligas Y hoy, a mi parecer, me confirma esto, ¿no? Porque al lado de los últimos dos emblemas Ha puesto, por ejemplo, en el penúltimo Ha puesto 18%, ¿vale? 18% yo sé a qué se puede referir Al 18% de los mejores del mundo, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, en Killzone 2 Según qué porcentaje de mejor que del mundo que sea Te daban una medalla o no te daban nada, ¿vale? O sea, si eras de los primeros del mundo Esa semana, pues te daban una medalla Pues bueno, hoy, junto con el último que ha mostrado Pone top 2% Eso significa el top 2% de los mejores del mundo Ya ha puesto Posiblemente si estás en este ranking Pues serías mejor que tal, tal Eres un pro mundial O algo así ha puesto también O sea, básicamente se refiere a eso O sea, no me jodas O sea, más pruebas, imposible O sea, yo un 90% que se refiere a esto Y que vamos a tener este tipo de sistema De ascender o descender No sé muy bien cómo sería Cómo podría tratarse Pero bueno, básicamente para que vayáis pensando ya En que vamos a tener una especie de liguillas Y ese sería el criterio de buscar partida, por ejemplo Nos buscaría con gente de la misma liga, por ejemplo O del mismo nivel O intentaría hacerlo bastante similar, ¿no? Iríamos ascendiendo y tal Posiblemente falte uno más El top 2% Ese es el último que se ha mostrado Faltaría a lo mejor uno más Que sería, yo qué sé, el 1% Sería ya eso La megapolla, ¿no? Posible llegar, supongo Y que bueno Que sería lo máximo No sé O igual ya son solo estos 7 Y ya está Y se ha acabado Así que muy posiblemente Estos emblemas sean Los emblemas De cada una de las ligas En las que vamos ascendiendo En el multijugador, ¿vale? Es muy posible que sí O es posible que no, ¿vale? O sea, vosotros pensáis lo que queráis Yo estoy aquí para equivocarme Para decir mis hipótesis Mis locuras Todo puede ser verdad O todo me puedo equivocar Yo que quiero escondido Me puedo equivocar como soy un ser humano Lo que está confirmado Es lo que digo que está confirmado Lo que está confirmado son los 7 emblemas Y tal Lo que no está confirmado Es que esto sea de De una especie de liga o de algo Pero bueno Yo Lo interpreto así Es mi última interpretación Para mí no son prestigios Estoy investigando mucho Para mí no son prestigios Para mí no son trofeos Para mí yo creo que es esto Este sistema de ligas Que no está confirmado todavía Hay que recordarlo Todavía no está confirmado Este sistema de ligas Todavía es un rumor Y es posible que esos sean Los emblemas de las ligas Así que bueno Nada más chavales Poned lo que penséis Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao ¡Gracias!